Del tío, ¿no? Que fue el que dijo aquello de que si hablase yo no puedo hablar y nada. Claro, y que no tiene ni su WhatsApp. Esa es otra, pero bueno. No tengo ni su WhatsApp. Y claro, el tío de Grimán habló contigo el otro día. ¿Qué te dijo? Justo hace una semana. Pero una cosa, no se puede tener WhatsApp, pero es el teléfono. De girar, así se habla. No tengo ni su WhatsApp. No, no, pero hay teléfonos que no están en ese WhatsApp y pues tienen teléfonos. Pero no creo que hay más referencia. Creo que no hay nadie sin WhatsApp. El gag, Fernando, vamos a seguir. No, no es lo que dijo el tío de Grimán que no tiene WhatsApp, pero en cambio hablaba. No le sigo ni Instagram. El tío de Grimán, hace una semana. Ah, justo, el martes pasado. Hace una semana. Esto nos decía el bueno de Manuel López, el tío de Grimán. ¿Grimán se va a quedar en el Barça o va a buscar una salida en enero? Yo cuando hablé con él antes de entrar en el último juego, lo que él quiere, él, él de todo, lo que quiere salir del Barça un día que se gane la Champions League o la Liga. A mí también te la osa. Tienes una semana para prepararte la entrevista. Joder. Dí que con tu tío hablas de vez en cuando, pero de fútbol no. Bueno, joder, te prepara la entrevista. Y luego... Entrevista así, digamos que tampoco tal, apañada. Y luego, es verdad que... Y mete la pata en eso. Claro, es que mi tío, yo ni le conozco a mi tío. Como si tu tío acaba de hablarlo otro día diciendo que ha hablado contigo... ¿Eh? Álvarez. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No ha colado, Josep. Pero no ha colado. No ha colado. Pero ni a mí ni a mucha gente, ¿eh? Una metedura de patas, una más, de Grimán. Mira que también tiene... Sabía que le iban a preguntar por el tío y por el exagente. Venga. Además, durante la entrevista, hay una parte también donde Grimán dice que su tío no entiende de fútbol. Pero es que su tío le lleva su academia de fútbol también en Macón. Así de ir a la academia. Claro, miedo da a la academia. Para no entender de fútbol, yo creo que se conocen algo. Vamos. José Álvarez, has consultado...